¡Solo tres hay que hacerlo! ¿Es todo? ¿Tres hombres? Dos más en el techo. Todos recibirán su parte. Cinco partes es bastante. Seis partes. No olvides al que planeó el trabajo. ¿Cree que puede no hacer nada y recibir su parte? Ya sé por qué lo llaman el guasón. ¿Y por qué lo llaman guasón? Dicen que usa maquillaje. ¿Maquillaje? Sí, para intimidar. Pintura de guerra. ¡Abajo! 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 ¡Y no miren! ¡Dije manos arriba y no miren! ¡Rápido, anciano! ¡Voy a hacer un tiro aquí! ¡Oiga! ¡Dije manos arriba! ¡Aquí va la alarma silenciosa y ahí está! ¡No miren! ¡Muy bien, nena! ¡Tú vas a venir conmigo! ¡Abajo! ¡No te muevas de ahí! ¡Qué raro! No marcó emergencias. Quería llamar a un número privado. ¿Algún problema? No, ya terminé. ¡Tranquilízalo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡No, por favor! ¡Dije que te quedaras ahí! Obviamente no queremos que haga nada con las manos, excepto sujetar eso por su vida. ¡Al piso! ¡No se levanten! ¡Que nadie se mueva! ¡Nadie! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Alto! ¡Tienen idea de a quién están robando! ¡Los mataré a todos! ¡Se le acabaron las balas, ¿verdad? ¡Dale! ¿En dónde aprendiste a contar? Equiparon esta cosa con 5.000 voltios. ¿Qué clase de banco hace eso? Uno de la mafia. Creo que el guasón está tan loco como dicen. ¿Y el tipo de la alarma? El jefe me dijo que cuando terminara, debía matarlo. Una parte menos. ¡Qué curioso! A mí me dijo algo parecido. ¿Qué? ¡No! ¡No! Es mucho dinero. Si el guasón fuera tan listo, nos habría dado un auto más grande. Apuesto a que el guasón te dijo que me mataras en cuanto subiéramos el dinero. No, 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 no. Mataré al chofer del autobús. ¿Autobús? ¿Cuál chofer de autobús? Sonó la capana. Hora de irnos. Él no va a levantarse, ¿verdad? Es mucho dinero. ¿Qué pasó con los demás? ¿Te crees muy listo? El que los contrató va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. Mírate. ¿En quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más. Fuerte. Fuerte.